El buque utilizado por los prácticos para colaborar en tareas de atraque de otros barcos estaba siendo reparado en los astilleros del puerto del buceo pero no pertenecía a él y según las primarias versiones, las tareas de soldadura en el casco estaban a mucha distancia de donde comenzó el fuego que se inició en la sala de comandos. De todos modos, los bomberos logró evitar su propagación que podía haber tenido consecuencias muy graves. Incluso el incendio no superó la propia embarcación debido a que por las reparaciones, sus tanques de combustible no estaban en él, lo que podría haber provocado una explosión de proporciones. Es una embarcación de prácticos, de tráfico. Nosotros recibimos una información, una llamada de emergencia, inmediatamente llamaron a los bomberos y ya podíamos extinguir el humo desde la prefectura. Concurrimos al lugar y ya estaba tomando fuego toda la casillería. Y bueno, ahora quedan las investigaciones junto con la pericia de bomberos para poder determinar cuáles fueron las causas. ¿El personal de la embarcación estaba trabajando en la misma? Había personal de la embarcación y del astillero trabajando en la embarcación pero aparentemente no estaban trabajando en el lugar donde se inició el foco iño.